¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsburg Yarba. El día de hoy vamos a ver cómo realizar el efecto de onda o de líquido en un logotipo, en una imagen o en un video en After Effects, como el que están viendo ahora mismo en su pantalla. Así que sin más, comencemos con este video. Hay que mencionar que este efecto es muy bueno y es muy fácil de hacerlo, así que no se preocupen si no han utilizado mucho After Effects, lo van a poder lograr fácilmente. Pero ya, sin más, vamos a abrir nuestro After Effects, vamos a ir al menú de composición, vamos a crear una nueva composición, aquí vamos a cambiarle el nombre, en mi caso le pondré onda. Voy a utilizar estos parámetros de medida que serían chura 1920 píxeles por 1080 de altura. Dejaré el background en blanco y le vamos a dar en aceptar. Una vez que nos creó la composición, vamos a importar nuestro logotipo, nuestro video o la imagen con la que vamos a trabajar. Vamos a ir a archivo, importar, archivo. Vamos a ir a la carpeta en donde tengamos ubicado nuestra imagen. Yo voy a trabajar con el logo de Hunsberg Jarba. Vamos a arrastrarlo a nuestra composición. Vamos a generar una capa nueva de sólido. Aquí vamos a verificar el color. En mi caso voy a utilizar un amarillo, pero bueno, pueden utilizar cualquiera que les guste. Le damos en aceptar y lo posicionamos en la parte inferior. Voy a oprimir la tecla S para abrir la escala de mi logotipo y lo voy a hacer un poquito más grande. Para mí está bien ahí. Cierro escala y ahora vamos a crear una nueva capa, pero una capa de formas. Estando dentro de esta capa de formas, vamos a ir a la herramienta de pluma, que está aquí arriba, y vamos a generar aquí las ondas desde la parte externa del lado izquierdo de nuestro escenario hasta la parte externa derecha del mismo escenario. Así que vamos a presionar con un punto para iniciar y vamos a colocar nuestra onda. Aquí generamos otra onda. No tienen que estar muy espaciosas. Nosotros las podemos ir realizando como queramos. Como ven, no están también tan firmes. Una vez que ya llegamos al final de nuestras ondas, vamos a cerrar esta forma, teniendo en cuenta la altura de nuestro logotipo. Así que tiene que ser mayor. Así que voy a bajar más o menos hasta acá. Y cerramos nuestra figura. Una vez hecho esto, cambiamos a nuestra herramienta de selección. Nos posicionamos en la capa de formas y vamos a añadir la animación que va a generar estas pequeñas ondas o este efecto. Para ello voy a oprimir la tecla P para abrir las opciones de posición. Lo voy a colocar en el primer fotograma de mi animación y voy a recorrer la onda a la parte inferior de mi logotipo. Una vez que esté colocada, vamos a darle clic a este relojito para que comience a hacer puntos de anclaje. Y ahora vamos a ir hasta el segundo 5 más o menos para que nuestra... generar otro punto de anclaje. Aquí lo que vamos a hacer es ir recorriendo hacia arriba y hacia la derecha esta imagen hasta un punto en el que veamos que ha cubierto completamente todo nuestro logotipo. Vemos que aquí ya se genera otro punto de anclaje. Para ver que sí lo está cubriendo completamente, vamos a bajarle la opacidad a través del comando T. Aquí nosotros le podemos bajar la opacidad y vemos que sí lo está cubriendo completamente entonces no vamos a tener ningún problema vamos a aumentar nuevamente la opacidad a 100 vamos a cerrar este menú ahora vamos a bajar, vamos a ir a la capa donde tenemos nuestro logotipo y si tenemos así solamente estas opciones vamos a ir a la parte inferior, vamos a dar clic aquí en expandir o contraer panel y vemos que nos salen otras opciones estando dentro de la capa de nuestro logotipo, nuestra imagen vamos a ir a este que dice mate según y vamos a añadirlo al mate según capa de formas 1 que sería donde realizamos el efecto de las olas así que si nos regresamos y le damos clic vamos a poder ver el efecto y listo pues prácticamente así tendríamos realizado este efecto de onda en nuestras imágenes o logotipos espero que les haya ayudado cualquier duda, comentario o sugerencia ya saben en la parte de comentarios y recuerden que pueden suscribirse y síguenos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos de nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video un saludo que estén de lo mejor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!